... Había muchos almohadieros en este sector, ¿se contaron alguna vez? ¿En qué sector? ¿Concretamente en Sangüesa? No en Sangüesa, sino en todos los valles y en todo el sector de Navarra. Sí, sí, sí. Por ejemplo, date cuenta... ¿Vivía mucha gente de la Almadía? Sí, sí, date cuenta que en estos momentos tendremos más de 200 supervivientes del Valle del Roncal. ¿Y desde cuándo no se es almadiero práctico? Pues el oficio de almadiero dejó de serlo hacia 1954, 55, concretamente cuando ya se hizo la presa del pantano de Yesa. Ya, bien. Bueno, aquí tenemos los almadieros bajando por la presa de Sangüesa. El puerto presa de Sangüesa. Este es el puerto y esto la presa. Aquí otra escena, está viendo otra foto. Era el momento más peligroso, ¿no? Sí, este es el momento. Había que todo en este momento que bajaba mucha agua. Sí. Y este punto de referencia pues se perdía para ellos. Se descubría por las aguas. Aquí no lo vemos. A veces bajaban por la presa en vez de bajar por el puerto. Una almadía por Sangüesa de hasta de 16 tramos. 16 tramos. 16 tramos. Aquí una escena muy bonita de Sangüesa, la almadía bajando por Sangüesa. Una almadía doble ya. Las unían. Aquí el río se ensanchaba y entonces hacían de dos lo que llamaba una media. ¿El unir la almadía equivalía a restar el personal de trabajo? Sí, sí. Aquí ya en Sangüesa solían ya esos almadieros que bajaban cuatro en una almadía. Normalmente las unían y entonces el personal quedaba reducido pues a la tercera parte. Hay muchas mujeres lavando. ¿Pasamos aquí? Sí, este es un riachuelo de Tudela. Y aquí se ve pues una serie enorme. Esta foto es de 1903. Una serie enorme de mujeres, lo típico de aquella época era lavar en el río. Hay otra escena también, en segundo plano, muy bonita. Que es el momento de desarmar una almadía, están transportando por medio de todas estas caballerías y este carrito, para llevarlo a las aserraderos. Hay que tener en cuenta que Tudela, Sangüesa, que hemos visto antes, y Zaragoza, eran los puertos y vendederos más importantes de las almadías. Ya. Bueno, aquí se comienza las almadías en Burgi, la foz, una foz preciosa, un paso, que se llama la foz de Jesús o de Lumbier. Aquí Sangüesa, y aquí a Tudela, y Zaragoza. Ya. Zaragoza, junto al Pilar. Ya, con todas las almadías. Sí. Aquí lo mismo, y aquí es muy interesante porque esto era de un sangüesino. Ya. Esta parte, y todas estas almadías, probablemente serían de un gran sangüesino, un gran almadiero sangüesino, que se llamaba, y comprador de madera, don Lorenzo de Quiza. Y se vendían bien estas maderas, ¿no? O sea, siempre tenían compradores, ¿no? Pues, a veces, a veces dicen ellos, cuentan ellos, que se las pasaban bastante mal. Bastante mal. Que justo se acaban para gastos. Si tenían la suerte de vender en Sangüesa, pues quedaban ahí. Ya. Si no, seguían más adelante a Tudela, y si no a Zaragoza, e incluso hasta Tortosa. Yo no creo, no sé si te he preguntado por la utilización de esta madera. ¿Se utilizaba en la construcción? Sí, en la construcción. ¿Incluso en barcos? Incluso en barcos, sí. En barcos. Incluso en barcos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es el afoz o paso del Lumbier, uno de los lados. Sí. Aquí, una foto muy bonita de la Almadía, pasando por Olesca, Burgui, en Sangüesa. Un recodo, una vuelta de la Almadía, donde se ve la pericia del puntero, que es este de aquí, va bajando. Y esta, la famosa Fode Arbayún. ¿Famosa por qué? Por el peligro. Famosa en todos los conceptos. Primero, por lo peligro que entrañaba el paisaje tan hermoso, y lo abruto, la naturaleza. Tenían que tener un cálculo exacto de la anchura de la Almadía, porque había recodos donde la Almadía no cabía. Sí, sí. Se arrancaban. Eso es, sí. Las Almadías, Roncalesa, siempre tenían una anchura limitada. Sí. Creo que eran de 4 o 15, creo que eran. Siempre considerando, tomando en cuenta los pasos más estrechos del río. Sí. Y sobre eso hacían la anchura de la Almadía. Y el tramo primero de la Almadía siempre lo ve un poco más ancho, ¿es verdad o es una sensación... Bueno, falsa. Quizá, sí, es que sobresalían, hemos dicho antes, que tenía el juego ese. Y había unos cuantos troncos que andaban sueltos los palos en los extremos, ¿no? Y solían darle algo más ancho. Vamos a pasar un poco aquí. Entonces decías que las mujeres, siempre las hemos dejado un poquito atrás, esperaban. Nunca acompañaron. Así es, sí. Nunca acompañaron. Nunca, nunca, nunca. ¿Y cómo recibías la noticia de que se había llegado, de que se volvía pronto? Bueno, pues la mujer de Almadío yo creo que las noticias siempre sabían ellas poco más o menos lo que tardaba, de 8 a 10 días. Y esperaban ahí con resignación y ocupadas en las faenas de la casa. ¿Qué tipo de faenas tenían estas mujeres? Pues... ¿Se habitaban algo agrícola? Sí, sí. ¿Pasamos un poco más allá? Sí, aquí veremos un poquito las faenas de las mujeres. ¿Esta es una mujer de Almadío? Eso es, esto representa la trilla en el Valle Salazar. Ya. De esta foto. Aquí vemos otra ocupación típica de los, de estos valles, de los individuos de estos valles, el pastoreo. Sin embargo no eran muy aficionados, ¿no? Porque parecía que este oficio del pastoreo era peor pagado que el de ser almadiero. Bueno, eran los dos únicos oficios. Los únicos. El pastor, jugaban el pastoreo con el almadear, que llamaban ellos. Los dos, eran los dos únicos oficios que eran de medios de vida que tenían los de este valle. Vamos a pasar un poco aquí. Sí, aquí la vemos lavando, ¿no? Sí, eso es, aquí la vemos lavando. Una escena también muy interesante. Aquí trillando, en Orbaiceta, en el Valle Laezcua. Esta es una de las fotos quizá mejores que haya tenido este señor, el marqués de Santa María del Villar. Los más premios internacionales. La trilla en Orbaiceta, en el Valle Laezcua. También otro valle muy interesante. Y dice sus pueblos. Sí, sus pueblos. Los pueblos de donde arrancaban todos estas comitivas. Pueblos con su puente, sus paisajes, sus casas típicas, con despejado la inclinación. Pueblos sencillos, pueblos muy buenos. Actualmente todos muy turísticos. Ya. Los punteros en la armadilla. Escenas típicas con los trajes de las mujeres. ¿Y esto? Esto es una escena en una fuente que todavía existe en el Roncal. Muy puestadita, muy puestadita para esto, ¿no? Sí, muy bonita, sí. Este es el Roncales con el traje típico de calle, normal. Esta es la Roncalesa. Parece un idilio en la fuente. ¿Cierto? Sí. Aquí están a la puerta de la iglesia. Sí, estas son del Valle Salazar, de Ocha Gavilla. Ya. Las ofrendas en la misa. Ya. También con los trajes típicos salacénicos. Aquí tenemos a una mujer que duerme a su, ¿qué? ¿Su nieto o su hija? Su nieto, su nieto. Se ve que es una señora muy mayor, con el traje típico roncalés, la cuna también muy típica de esos valles, y está meciendo a su nietecito. La cuna es curiosa. Sí, muy bonita. Y en esas piedras habría un soniquete, una musiquilla de que el niño... Pues probablemente. Y el arco de la portada también muy medieval, muy bonito. Que tengo yo interés en hablar con mujeres de roncaléses, pero que hayan sido almadieros. Para, no sé, para que me expliquen un poco cómo era su soledad, cómo era ese tipo de... Pues... ...de estarse esperando. Ya te lo dirán, porque ahí encontrarás a muchas señoras... ¿Y este señor? Muy bonitas. Hombre, este es un señor, este es que hemos... un maniquí, que hemos vestido de almadiero. ¿Por qué no me describes todo su traje? Bueno, pues mira. A tu aire. Vamos a comenzar desde arriba. Ok. Lleva este almadiero, lleva el gorro típico roncalés. El gorro típico. Después la camisa, hemos intentado ponerle una camisa de esa época, de cuadros, con el chaleco inconfundible, el espaldero, ya lo hemos explicado antes. Esto es de la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Perfectamente. Y le cubría perfectamente los riñones. Sí, todo, todo, todos los riñones, toda la espalda. Sí. Y además de que era de abrigo, servía de abrigo, servía también para protegerle de la humedad de la lluvia. El zapato, el zapato es muy curioso. Sí, las abarcas. Sí. Las abarcas hechas con rueda de coche, los calcetines de lana, tejidos, solían ser tejidos siempre por sus señoras. Es una escena que representa muy bien, muy bien, cómo iban vestidos los almadieros. Los almadieros llegaron a Sangüesa de muchos pueblos de los valles del Roncal y Salazar. Y su encuentro sirvió para rememorar, para beber y charlar, para bailar. Y como final, para echar un almadier al río y recorrer un pequeño trecho, que nos sirve como muestra de un oficio ya olvidado, pero que supuso la única forma de trasladar la madera desde pasajes ricos a los pueblos escasos. Gracias por ver el video.